Gracias por ver el video. Se oye un asuendo, se oye un asuendo, como un viento rezo, pero aquella cansa, por eso declara lo fuerte es la gloria de Jehová. Es la gloria de Jehová que reposaba ahí y todos eran hielos. Ahora yo soy lleno, hoy su gloria cae aquí, hoy reposa sobre mí. Ahora yo soy lleno, solo la voz es la gloria de Jehová. Es la gloria de Jehová. Y todo será lleno, una vez más es la gloria de Jehová. Es la gloria de Jehová que reposa y todos eran hielos. Hoy su gloria cae aquí, hoy su gloria cae aquí. Ahora yo soy lleno, una vez más que se oiga fuerte su voz. Hoy su gloria cae aquí, hoy reposa sobre mí. Ahora yo soy lleno, hoy su gloria cae aquí, hoy su gloria cae aquí, hoy su gloria cae aquí. Ahora yo soy lleno, hoy su gloria cae aquí, hoy reposa sobre mí. Ahora yo soy lleno, hoy su gloria cae aquí, 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 hoy su gloria cae aquí Luce hoy y algo va a pasar Vamos todos a adorar ¿Cuándo se ha venido a adorar el obra del Señor esa noche? Vamos levante esa adoración al que vive